El secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, confió en Cairo México no se vaya a la huelga, por lo que pidió a la empresa, ya los pilotos lleguen a un acuerdo razonable. Entrevistado en el hangar presidencial, Ruiz Esparza mencionó que a nadie les conviene tener un conflicto, por lo que llamó a la empresa y al sindicato a reflexionar, por lo que hago votos para que se pongan de acuerdo. Yo creo que el razonamiento de la empresa es muy razonable. Creo que el sindicato tiene sus razones de plantear mejores condiciones de trabajo para sus trabajadores, pero en fin, hago votos porque se arregle, expresó puntuante la amenaza de ir a la huelga en Aero México si no se resuelven las peticiones de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, ASPA. El funcionario federal dejó claro que es impensable un paro de labores sobre todo por la competencia que existe en el mercado. Externó que el secretario del trabajo, Roberto Campas y Frián, ha hecho un buen trabajo, pero confiemos que no haya huelga, y si la hay habría efectos a los pasajeros, pero si llega a suceder veremos cuáles son los efectos, y cuáles son las consecuencias y lo que vamos a hacer para que no haya afectaciones. Gracias por ver el video.